El día 8 de marzo haremos una huelga con todas las mujeres, la calle será nuestra. Abuelas, estudiantes, heterotransmolleras, diversas, inmigrantes, vamos juntas a la huelga. Ori, ori, orá, la huelga vencerá, es la huelga feminista, es la huelga feminista. Ori, ori, orá, la huelga genera, este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar. Los recursos de la tierra están hechos una mierda, ellos practican la osura, a nosotras más basura. Pararemos el consumo, que deja pobreza y humo, porque somos feministas, anticapitalistas. Ori, ori, orá, la huelga vencerá, es la huelga feminista, es la huelga feminista. Ori, ori, orá, la huelga genera, este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar. Si cualquiera es la familia, hoy quiere comer tortilla, o le duele la barriga, es la venta que cocina. Pararemos los cuidados, más o menos horas de trabajo, a veces intenté las pollo, que sin ellos más al hoyo. Ori, ori, orá, la huelga vencerá, es la huelga feminista, es la huelga feminista. Ori, ori, orá, la huelga genera, este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar. Cuando al fin tengo un empleo, es precario y está lejos, gano la mitad del sueldo, quiero dar a mi compañero. De hecho no voy al curro, a la UN y al instituto, no limpio ni gasto un duro, sin nosotras para el mundo. Ori, ori, orá, la huelga vencerá, es la huelga feminista, es la huelga feminista. Ori, ori, orá, la huelga genera, este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar. Relaciones, malos tratos, abusos con disimulo, insultos y vejaciones, no me toques más el culo, pararemos la violencia. No aceptamos ni una menos, nuestros cuerpos no son suyos, es que vivas nos queremos. Ori, ori, orá, la huelga vencerá, es la huelga feminista, es la huelga feminista. Ori, ori, orá, la huelga genera, este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar. Ori, ori, orá, la huelga genera, este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar. Gracias.